Cuando Caín vio que Dios vio con agrado lo que había traído Abel, dice que a Caín se le metió la envidia hermano, y la envidia dice que le dijo a su hermano con escuela, vamos al monte, vamos a ir a echar una vuelta por allá, y allá en el monte lo mató, que tremendo hermano, por eso siempre haga usted lo mejor para Dios hermano, para Dios, no para la gente, y lo que es de Dios hermano, se conoce lo que es para Dios Póngase de pie en esta tarde, 35 minutos me dieron para compartir un momento esta palabra hermanos, vamos rápidamente al primer libro que escribe el profeta Samuel Capítulo 2, vamos a ver lo que dice este versículo hermano, primer libro de Samuel, capítulo 2 y su versículo 12 Busca, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 hermanos Primero libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, ya lo tiene hermano, ya lo tiene hermana, va leamos lo que dice la Biblia pues siempre lo leemos en el nombre poderoso de Jesús y dice así Los hijos, los hijos de Elí, quien era Elí, un sacerdote, o sea un pastor hermano, un sacerdote en estos tiempos representa un pastor de Dios Los hijos de Elí, eran hombres que dice impíos, o sea no respetaba y no tenían temor a Dios Y no tenían que dice conocimiento Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo Que cuando alguno ofrecía sacrificio Venía el quien, el criado del sacerdote Mientras se cocía la carne Trayendo en su mano Haga el favor de sentarse hermano Usted sigue leyendo esa historia hermano Usted va a encontrar algo tan precioso Pero queremos sacar hermano la esencia de este versículo que acabamos de leer hermano Porque lo que estaba aconteciendo en estos tiempos de Elí, eso mismo está pasando en estos tiempos hermano Y lastimosamente hoy, muchos están cayendo en el mismo error que había caído el sacerdote Elí ¿Por qué le decía que nosotros hoy un pastor o un hombre que está al frente de una obra representa un pastor? O sea antes le decía un sacerdote pero ahora cualquiera nos dice pastor hermano Pero oiga lo que le voy a decir dice en Apocalipsis En el capítulo 1 versículo 6 y 7 en adelante dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para su gloria O sea que hoy el pastor es un sacerdote hermano Que está al frente del pueblo de Dios Y yo creo que aquí no solamente hay un sacerdote Hay varios sacerdotes, hay varios pastores hermano Y aparte los que están viendo a través del canal O a través de los canales que están hermano Transmitiendo en este momento Y yo sé que esta palabra no solamente va a ser para usted No solamente va a ser para mí Sino que esta palabra va a ser para todo aquel Que está visualizando estos canales que ahorita Se está transmitiendo hermano Y gracias a estos canales hermano Gracias a Dios primeramente por la ciencia Y gracias a estos canales hermano Que hoy la palabra está llegando a diferentes lugares A diferentes países No hay necesidad que usted vaya A poner sus pies a un país No, la palabra está llegando Gracias a la bendita ciencia hermano Y gracias a la bendita ciencia Hermano mucha gente está oiga abriendo sus ojos Y se está dando cuenta hermano A la luz de la palabra Como es el evangelio puro de Dios Ya el que quiere seguir de sinvergüenza Pues que siga de sinvergüenza hermano El que quiere seguir de picar, de mañoso Pues que siga de mañoso Pero en aquel día Esta palabra Que hoy se va a predicar Y que se le seguirá predicando Porque yo siempre he dicho esto Yo voy a seguir predicando hermano Hasta que Dios me quite la vida Hasta que Dios diga Hasta aquí nada más Pues dejamos de predicar Pero una cosa ha dicho esto Cuando el día El día que Dios diga Y hasta aquí nada más Pues Dios ya tiene preparado a otro Para que siga predicando este evangelio Porque el cielo y la tierra pasará Pero la palabra no pasará hermano El día que alguien se muera Como predicador de la palabra Dios ya tiene preparado a otro Si es posible mejor predicador todavía Que tenga hermano Su valentía Para poder predicar esta palabra de Dios hermano Entonces le decía Que lastimosamente hermano Elí Un hombre de Dios Llamado por Dios Puesto hoy en alguna obra Para pastorear Para instruir a este pueblo Pero dice la Biblia hermano Como los tiempos se van Los tiempos se van Nosotros un día fuimos jóvenes Y poco a poco estamos envejeciendo hermano Y más ahorita que los tiempos Se están yendo así Mire como agua en las manos No sé si usted se da ya Se dio cuenta Que los días se están yendo rápido hermano Recuerdo cuando se me hizo la invitación Para esta actividad Hace meses atrás hermano Y recuerdo todavía Cuando me mandaron el afiche Faltaba mucho tiempo hermano Y de repente hoy me dio la sorpresa Que aquí era la actividad Y yo Padre bendito Luego pasó el tiempo hermano Porque el tiempo se está yendo rápido Yo no sé si usted se dio cuenta hermano No dice el hermano Yo no me doy cuenta de nada Porque usted está muerto No dice la hermana Yo no me doy cuenta Porque usted está muerta El que está despierto hermano Y está oiga siempre Descudriñando la palabra Se da cuenta Lo que está pasando En esta tierra Y lo que viene a esta tierra Y lo que va a acontecer En esta tierra Pero el que está muerto espiritualmente No se da cuenta de nada A veces nos alegramos Nos gozamos Cuando Dios nos usa Y la gloria sea para Dios Pero démonos cuenta Lo que está pasando Y si estamos haciendo bien Lo que estamos haciendo o no Porque ese es otro asunto también Yo no sé si usted se ha sentado Usted como siervo de Dios Como sierva de Dios Yo no sé si usted se ha tomado un tiempo Se ha sentado Tal vez en una su silla Y se ha puesto a pensar Y decirle a Dios Señor Está bien lo que estoy haciendo Señor O no Si no está bien Señor Pues corrígeme Háblame a través de tu palabra Háblame a través de tu siervo Señor Pero háblame a través de sueños Y si no entiendo pues Señor Háblame a través de una enfermedad Para que yo entienda Y deje de estar Haciendo cosas que son desagradables Hermano Porque esto es muy importante herman Es muy importante Que a veces es necesario Que Dios discipline A aquel hombre A aquella mujer Cuando se revela con Dios Pero una cosa le voy a decir Él dice en su palabra Que Él reprende y castiga A los que ama Pero hay gente que peca Y peca y peca y peca Y no pasa nada La pregunta es No solamente eso En el capítulo 3 Versículo 12 de Proverio Dice que Dios Al hijo al que ama A ese Corrige Y si no lo corrige Aprovecha la increíble sensación De descubrir tu estilo Con las mejores ofertas Hasta 50% de descuento En zapatillas Bloqueadores Y más Con envíos gratis A todo el Perú Desde 39 soles Mercado Libre Comprenla Y sigue pecando La pregunta ¿Será hijo O será hijo del diablo? Imagínense Si usted se mete A ver pornografía En el baño Y no pasa nada Y sigue mirando Pornografía Y no pasa nada ¿Será usted hijo O no será hijo de Dios? Porque Él a los hijos De Él Los castiga Los corrige Dice su palabra Imagínense Usted Tiene tres novios Anda con uno por allá Y otro con allá Y no pasa nada Y al rato está en el culto Cantando ahí Y sintiendo la presencia La pregunta ¿Será o no será hijo? No hermano Es que yo siento La presencia Hermano Si la presencia de Dios Hasta el borracho La siente hermano Yo me he dado cuenta Cuando a veces Hay ministro Y alabanza Cantando de Dios Hasta los borrachos Vin de rodillas Al altar ¿Por qué? Porque la presencia De Dios La que hace temblar A los demonios Hermano Es que para la presencia Cualquiera la puede sentir Hay gente que viene Y llora a la iglesia Hermano Viene llorar a la iglesia Porque el Señor Los ministra Pero allá afuera Ya no hermano Ya no sienten eso ¿Qué pasa? La presencia de Dios No solamente está aquí La presencia de Dios Está en todo lugar hermano Elí Un día oiga Lo decía Que fue así como usted Fue creciendo Un día Dios lo llamó Para ponerlo Enfrente de una obra Pero como es Como son las dos etapas De la vida va usted De que uno nace Uno muere Nace uno Llega uno a niño De niño A joven De joven A viejo De viejo Se muere Y mire hermano Como es Como es la vida va usted Elí Un hombre de Dios Pero dice que la edad Se le fue avanzando Se le fue avanzando Y llegó Y llegó una etapa A Elí De que se Oiga Se llegó a viejo Pues Y cuando llegó A viejo Dice la Biblia Que oiga Perdió ¿Qué perdió? Ah Pero no perdió Los oídos Escuchaba hermano Se acuerda De Bartimeo Estaba choco Pero oía Y dice que cuando Escuchó que Jesús Iba pasando Empezó a clamar Porque mientras Si usted está choco No le impide nada Hablar con Dios Aunque mire hermano A veces Dios Mire hermano Si Dios hizo al mudo Ni más que Dios No va a entender al mudo También Yo lo entiendo hermano Si Dios lo hizo hermano Ana dice cuando Estaba orando Ella no gritaba No, no, no No se hizo Yo no Dice que ella solo Movía la boca Y el Señor Entendía Lo que estaba hablando Elí Dice la Biblia Pierde la vista Mire que tremendo Hermano Y cuando Elí Pierde la vista Los hijos Aprovecharon De corromper Ese hermano Dejaron Oiga De respetar Al padre Pero no solamente Eso dice que Elí Escuchaba Oiga Lo malo O sea Lo que hacían Estos muchachos Dentro del templo Y dice que Elí No los estorbaba En poca palabra No les decía Nada ¿Cómo se ¿Cómo se le llama A eso hermano? Ah cabrera Dice el cierto ¿Cómo se le llama A eso hermanas? Ah Si no, no Aparte de cobarde Pero hay otro pecado Hermano Si es cierto Los cobarde Dice la Biblia Van Al frente hermano De esa tandada De procalipsis 21.8 Van para el lago de juego Pero también Hermano También alcahuetería Lo habla la Biblia En apocalipsis Capítulo 2 Versículo 20 Hermano La alcahuetería Y lo habla la Biblia Y eso es lo que hoy Se está metiendo hermano En muchos ministros de Dios En estos tiempos La alcahuetería Que a veces oímos O escuchamos O nos damos cuenta Lo que el hermano Está haciendo Pero no queremos hablar No queremos decir nada ¿Qué pasó? Alcahuetes 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 Ante de Dios Y buena opinión Ante los hombres Dice su palabra Tranquilo Pero sabe Porque muchas veces No se le dice nada A la diaconisa O a la presidenta De los jóvenes No Dices que si le predico Me van a regañar A mí también Miren como andan Mis hijos Eso se llama Alcahuetería Yo tengo mis hijas Hermano A mí que me importa Dirá usted Yo tengo mis hijas Hermano Tengo un par de hijas Y me las de 16 años Así como me ven Y sabe que siempre hago Con ellos Vive Dios Los hermanos que andan conmigo Son de la iglesia Ellos siempre me visitan Son unos vecinos Y me conocen Y no pueden ser Tapachamarra mío Porque si no juntos Vamos para el infierno También En las iglesias Hay un montón De tapachamarras Hermano Si Se tapan Con la misma chaparra El pecado Ellos dos No Es que si vos decís Yo también te voy a Te voy a quemar también Así que los dos Mejor mirá Un par de tapachamarras Hermano Alcahuetes En la iglesia Hermano No Lo siento mucho Hermano Siempre me paro Con mis hijas Y le digo Miren Estudian Si estudian Sabe que le digo yo Guárdense En la escuela Porque la gente Está a la expectativa Viendo que lo que ustedes Están haciendo de malo Porque hay gente hermano Que cuando uno les Pega una buena regañada Y dice Vamos a ver Vamos a ver Donde le encontramos Un error Para empezar otra vez A acusarlo también a él Hermano Y en eso hay que tener Mucho cuidado Usted no solamente Se guarde las espaldas A usted Guárdale también Las espaldas A sus hijos Hermano De veras Póngale también Límites A sus hijos No les de la puerta Libre Porque si usted Le da la puerta Libre Lo siento mucho El que va a quedar En vergüenza Según lo que dice Proverbios Es usted Y soy yo Lo dice Proverbios Lo dice la Biblia Si quiere leamos Ese versículo Para que se dé Un quemón Dijeron los patojos Proverbios 29 15 Rápidamente Búsqueme Ese versículo Proverbios 29 15 Oiga lo que dice Más la vara Y la corrección Que dice Dan sabiduría Más el muchacho Consentido Que dice Avergonzará A su madre Pero mire para acá Por favor Sabe Quien es la primera Que se pone en vergüenza La mamá ¿Por qué cree usted? Porque la mamá La masa al cambio No dice Como no a usted Le dolió Como no a usted Anduvo nueve meses En la panza Es cierto Entre más te cuesta Más cuidalo Entre más te duele Más cuidalo Para que no se corrompa Y para que no te ponga En vergüenza Más si tienes un ministerio Un cargo En la casa de Dios Si Porque lo que cuesta Hay que valorarlo Si o no hermano Ni moque Porque me costó Yo le voy a dar La puerta libre No Tengo que corregirlo Mamá Si usted mira Que la patoja Ahí en la casa Está trincando Con el novio Usted no dice nada Usted sale cahueta Si usted se viene Al culto Deja a su hija En la casa Con el novio Cuando de aquí Uno o dos meses Embarazada Va a terminar Esta pobre patoja Tráigasela A la iglesia Y si el patojo Quiere platicar Con la muchacha Que platique En la casa Platicar No trincar Ni a meter mano Porque esto no es Venta de maíz Si hermano Si quieren hacer patojos Pues que se casen Hermanos Ya que estén casados Pues hagan Si quieren una docena De guiros hermano Pero ya están casados Pues si hermano Ya se casaron Mujer quería Ahí está Marido Ahí está tu marido Pero mientras no Mientras no Ahorita para este 14 de febrero Que pasó Va a ver Que de aquí Uno o dos meses Un montón de patojas Van a andar Con el mucho inflado Porque cree usted Porque muchas patojas Locas Le dieron la prueba De amor al novio Porque piensan Que ese es Mostrar el amor Al novio Ese no es amor El amor es Cristo Jesús El amor es Cristo Jesús Porque el cielo Demostró con hechos Y de verdad Eso se llama Fornicación Y ese era lo que Los hijos de Lee Estaban haciendo En el templo hermano Si Y ese era lo que hacían Los hijos de Lee Por eso Dios Le llama Hijos impíos Y un impío No tiene temor De Dios ¿Qué cree usted Que hay patojas Ahorita En las redes sociales Suben sus fotos Donde están Mordiéndose la lengua Con el novio Y son cristianas Va una mundana Que suba sus fotos De nuda Pelada Como que eso Pero una cristiana No hermano Debe de respetarse Hermano Y no poner en mal O en vergüenza El bendito El bendito Y santo evangelio Mi hermano A ver levanten las manos Levanten las manos Las mamás alcahueta Mire pues La Biblia es clara Si o no Es clara La madre dice Y alcahuetea A su hijo Ja En vergüenza La va a poner ¿Está oyendo? A veces hay padres Que a veces ellos mismos Mandan a traer guaros Cigarros A los hijos A la tienda Hermano Aquí creo que no Porque aquí todos son cristianos Bueno así se mira Porque algunos se miran cristianos Solo cuando están Con camisa manga larga Hermano La hermana se mira cristiana Solo cuando anda Con su huipil Allá afuera anda Con pescador Con pan Con licra Ya no son Los que eran aquí adentro Hermano Es que no hay temor de Dios Porque Dios no solamente Está aquí Dios está allá afuera También Dice proverbios La vara Y la corrección Tan sabiduría Mire hermano Dios bendiga Aquellos padres Que son estrictos Hermano Yo quisiera que los padres Mire hermano Yo tuve papá Y mi papá está vivo todavía Mi papá se portaba De lo más Busco conmigo Hermano Y sabe un recuerdo Que me dejó Este dedo que tengo aquí Mire No lo puedo enderezar Si hermano No me dejaba Ni a salir a jugar Tampito Allá afuera No me dejaba Porque cuando salía Y entraba Ya me estabas parando Con el cuero Hermano Un gran miedo Que le tenía yo A mi papá Y cuando lo miraba Hasta un dolor Me daba aquí En la boca En el estómago Y créanme hermano Hoy que estoy grande Digo yo Está bueno Porque tal vez un día Si no me hubiera corregido De esa manera Tal vez hubiera sido Pegamentero Marihuana Marihuanero Que más Borracho Que más hermano Mal hablado Que más hermano Pícaro Ladrón Un poquito mixto Hermano Pero si nos corregía Bastante Yo digo Ojalá que así Fuéramos tantas Tal vez un tosco Porque yo le voy a decir algo Dice la Biblia Que el hijo sabio Para el hijo sabio Son las palabras También Hay hijos Que son entendidos Hermano Mi hijo Mira Vas a ir a A la escuela Muy bien Entras a las dos Salís a las cinco Cinco y media Te quiero aquí en la casa Por favor El hijo hace caso Amano Cinco y media Está en la casa Pero hay patojas Que se van a las dos Le dice a la mamá Mi hija Mira mi hija Dice Aquí una salen A las cinco Mi hija Ah bueno Mi hija A las ocho Va entrando la hija Bien trincada Y la mamá No dice nada La patoja Toda alborotada Su pelo Como que si Le pegaron Una arrastrada Por allá Y la mamá No dice nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó iglesia? Ay mi hija Dice pobrecita Mi hija Es que yo no tuve La libertad Que ella tiene Así que Dale más libertad Y envergüenza Te va a poner Vergüenza Te va a poner Vergüenza te va a poner Es cara La Biblia Amano Si Que corregir Amano Por eso le digo No sirve ser alcahuete Y eso es lo que Está entrando hoy en día En la iglesia La alcahuetería Pero yo le voy a decir algo ¿Sabe de dónde empieza La alcahuetería? De la casa En la casa Porque si usted Es estricto Con la familia Usted va a ser estricto En la casa de Dios también Y cuando usted Es estricto En la casa Y es estricto En la iglesia Va a haber gente Que tal vez lo van a aborrecer Va a decir Uy ese viejo Tan estricto Pero que importa eso Es mejor que digan Que usted es estricto Y no que sea alcahuete Que anda alcahueteando Sus hijos O el pecado En la casa Como también en la iglesia Y eso pasaba Con los hijos de Elí Dice que oiga Elí Estaba ciego Pero escuchaba Lo que sus hijos Estaban haciendo En el templo En la casa Y que hacían En la casa de Dios Dice que tenían Relaciones sexuales Con las muchachas Del templo Esto estaba duro Imagínese A veces en las campañas Se está haciendo el culto Peor en el culto De la noche Que pena los hijos Los papás en la casa Gozándose En la iglesia Va a de gozarse En la noche En el último culto De la campaña Y las hijas Allá atrás de la iglesia Va a de arrinconarse Con el novia Mire hermano Eso que tremendo Otro metido Entre el baño Y la mamá Y el papá Que pena Haciéndose un queso Y la mitad de otro En la iglesia No Sus hijos Y mis hijas Tienen que estar En la casa de Dios O se sujetan A la palabra O si no Como dijo mi abuelita Que agarren sus chunches Y que les vaya bien Ja ja Si hermano En la casa No es Mire hermano A menos que sus hijos Ya tengan 18 años Bueno mi hijo Ya tenía 18 años Que vas a hacer Quieres estar en la casa Muy bien No vas a estar En mi espalda Pero eso si Tienes que trabajar Tienes que ir a la iglesia No me vas a entrar borracho No me vas a entrar Traendo aquí Mujeres Una cada mes Y cada semana No Aquí se va a respetar Aunque la casita Sea de adobe Aunque la casita Sea de nailo Aunque la casita Sea de tabla O de lámina Hay que respetar Porque ahí está Dios Morando En esa familia Hermano Hay que respetar Hermano Yo quisiera que los hombres Fueran como Josué Hermano De estos tiempos De veras Que tengan esa autoridad Que sin No hay necesidad De gritarle Va que no hay necesidad De gritarle a los hijos Va que no Hay padres Que a veces Con una mirada Así ven Se quedan viendo Al hijo Y al hijo Ya sabe Que le está diciendo Con esa mirada Pero hay mamás Que dicen Mira Te voy a mal matar Y te voy a acabar Un palo en espalda El hijo risa Hasta el 10 de mayo Le mienten Por mucha El que huetería Entonces Dice la Biblia Oiga pues Y los hijos de él Eran hombres impíos No tenían Oiga conocimiento De Jehová Tiene pues hermano Cuando habla de conocimiento Sabe que está diciendo O sea Si conocían de la Biblia Porque imaginen Crecieron con un padre cristiano Hay Dios hermano Que un hijo crezca Con un padre cristiano Y que se pierda Eso ya es bronca de él No es bronca de papá Pero mientras usted Tiene la dicha De estar cerca de ellos Usted amonéstelo Respréndalo Y si ya están viejos Estos patojos Y están más altos que usted Y aunque sean estudiados O sea Oiga bilingües O trilingües O esto y el otro hermano Usted tiene que corregirlos Mira mi hijo Ya está el viejo Pensá con la cabeza Que bueno si o no Y aunque el hijo No sea netiche Vos viejo Ya está el viejo No sea netiche No respete ese viejito Por eso dice Salomón Escucha a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Envejeciere No la menosprecies En pocas palabras Aunque su papá Este viejo Respételo Más si es pastor Más si es un siervo de Dios Más si predica las palabras Respete a su padre Aunque no sepa leer la viejita Aunque sea analfabeta Respete a esa viejita Y tampoco se avergüence de ella 22, 23 de Proverbios Ahí lo dice hermano Si Dice que el que recibe consejo Será sabio En su vejez Quiere ser sabio usted Cuando sea viejo Bueno si es de que llega viejo Porque algunos por pícaros Luego los matan hermano Por causa de la rebeldía Si Dios lo dijo Ahí está la vida La vida dice Si eres obediente a la palabra Tus días se van a aumentar Pero si sos desobediente Tus días se van a cortar Que tremendo hermano Que hacían los Los hijos de Lee Les decían Que tenían relaciones sexuales Con las mujeres del templo Y sabe que pasaba Dice que Lee escuchaba Y no les decía nada Ellos seguían hermano Y ese es un grave problema Encontramos a otro hombre También hermano Que sus hijos se corrompieron Aarón Aarón tuvo dos hijos ¿Verdad que sí? Y sabe cuál fue el problema De los hijos de Aarón Dice que ellos estaban Oiga Haciendo oiga Algo que Dios No les había mandado Estaban haciendo sacrificio Que Dios No les había mandado Por ejemplo ¿Sabe qué es sacrificio? ¿Sabe qué es sacrificio? Antes según la ley Según el antiguo testamento El sacrificio hermano Era De que para que Dios Le perdonara sus pecados Usted tenía que venir Traer un animalito Matarlo, degollarlo Y la sangre derramada Era la que limpiaba O sea simbólicamente Limpiaba sus pecados Mire que tremendo Hoy ya no Hoy ya no pasa esto hermano Ahora nuestro sacrificio De nosotros es Cuando venimos a la iglesia Es un sacrificio Porque algunos Hacen muchos sacrificios Y algunos no hacen sacrificios Porque vienen al culto Pero vienen a dormir Y están durmiendo En la silla ¿Por qué no duermen En su casa? ¿Por qué no duermen En su casa? Aquí no se ven a dormir Aquí se ven a escuchar A alabar a Dios Y a escuchar Palabras de Dios Esto es sacrificio ¿Se acuerda Que el canto que dice Traemos sacrificios De alabanzas Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Alabanzas al Señor Vamos a ir terminando hermano ¿Qué representa Los sacrificios En estos tiempos? La alabanza Dice en el Salmo 34 1 Que en la alabanza De los íntegros ¿Está oyendo? No de los que miran Porno No de los que hablan mentira No de los que son mundanos Y no están bautizados Porque algunos No están bautizados hermano Bautícese por favor Porque es el primer paso hermano Es cierto Usted dirá No hermano El bautizo no salva Es parte de nuestra Salvación El que quiera y fuera bautizado Ese será Salvo Es parte de nuestra salvación Si Porque día con día Dice Vamos nosotros Como en la luz del sol Mejorando Hasta que llegamos A la estructura Dijo Santiago De un varón Perfecto Pero a cada día Nosotros vamos mejorando Nuestra vida Y no solamente nuestra vida Como dice Jeremías 7 1 Nuestra adoración Que son nuestros sacrificios Y alabanzas Que le traemos a Dios Eso quiere decir hermano Que los hijos de Aarón Vamos a ver este versículo Vamos rápidamente hermano Levítico Vamos rápidamente a Levítico Vamos a ir terminando con esto 35 minutos Medieron los hermanos Para poder compartir Esta palabra hermano Oiga lo que dice Esta palabra pues Levítico hermano Oiga lo que dice Levítico capítulo 10 versículo 1 Alguien lo tenga Rápidamente Que dice la Biblia Que dice Levítico capítulo 1 Versículo 10 10 1 que diga Oiga lo que dice pues Y Nadal Que dice Y Abiu Hijo de quien Aarón Tomaron Dice cada uno Su Inciencio Sabe que es inciencio hermano Perfume Aroma Algo que huele Tomaron su inciencio Y Pusieron fuego En ellos Sobre el cual Dice pusieron inciencio Y ofrecieron que Delante de Jehová Fuego Extraño Que ofrecieron Fuego Extraño Cuando se está Cantando El fuego De Dios Hermano Que baja sobre el fuego Hermano de veras Precioso Pero dice que Estos muchachos Estaban quemando inciencio Estaban haciendo algo Que no les había Mandado Dios Eran hijo de Aarón Hijo del sacerdote Y cuando ellos Empezaron a hacer esto Hermano Desagradable delante de Dios Sabe que pasó Dice que Oiga Jehová Les mandó fuego Y los consumió A los dos Y eran hijos De Aarón Que tremendo hermano Oiga lo que le voy a decir Eso de que usted sea Hijo de un siervo De Dios Pero si usted está Haciendo algo malo A escondida del siervo Y supuestamente A escondida de Dios Espere su consecuencia De que algo Le va a venir No porque lo esté amenazando O porque le está echando miedo No De que algo viene Algo viene Si no se pone A cuentas con Dios Hermano O sea que lo que ellos Estaban haciendo hermano Es un sacrificio Que no se les había Mandado Por eso los ministros De alabanza hermano Deben cuidarse mucho También De lo que están cantando Que no vaya a ser Música mundana Porque se lo lleva El diablo también Hermano Están oyendo hermano Yo siempre he dicho esto Un día señor Mira hermano Y lo anhelo Lo deseo Con todo mi corazón Pero digo yo Todo es el tiempo de Dios Yo le digo señor Un día Me hace dar la dicha De tener un grupo De alabanza De ver hermano Un grupo de alabanza Tener ese sonido Que los hermanos Han llegado a tener Gracias a Dios Si gracias a Dios Hermano Pero siempre le he dicho Señor Quiero cantarte Con todo mi corazón Y cantarte alabanzas Que toquen mi corazón Y que toquen el corazón De tu pueblo también Porque esa es La mentalidad de Dios Hermano Porque si usted canta Por querer hacer brincar Y hacer gritar a la gente Eso no es así hermano Usted tiene que cantar Oiga conforme Al corazón de Dios Para que el pueblo También sea oiga bendecido De lo que Dios Está haciendo en usted Recuerde Que usted y yo Somos un canal De bendición En esta tierra Para el pueblo de Dios Y esto pasó Con estos muchachos Por eso les decía Guárdense Guarden la alabanza No corrompan la alabanza Porque el que pelea La alabanza Aquí es el diablo también ¿Se acuerda? ¿Qué le dijo El diablo a Jesús? Si postrado Me adorares ¿Qué dice? Yo te voy a dar Todo esto Que mira en tus ojos Hermano Si el diablo No tiene nada Aquí hermano Lo único que tiene Son las almas De algunos Rebeldes hermano Que no quieren Sujetarse a la palabra Y si no se ponen A cuenta Se los va a arrastrar También Porque así lo dice La Biblia hermano Pero no corrompan La alabanza De Dios Ministre Hace unos días Estaba escuchando La alabanza De mi hermano Dani Yo creo que la va a cantar Hoy Y el canto que dice Mi confianza Está solo en ti Que bonito hermano Se siente La presencia Toca el corazón Pero cuando empiezan A cantar hermano Ese merengón Y empiezan a brincar Como que si fueran sapos Ahí ya no hay presencia De Dios hermano Discúlpeme que le diga esto Pero ahí ya no hay presencia De Dios hermano Perdone y disculpe Que le diga Pero ahí ya no se mueve El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No se mueve En la brincadera No El Espíritu Santo Se mueve Cuando hay una adoración Genuina Cuando hay una adoración De corazón Hermanos No hay necesidad De que brinques Ahí en tu silla Tus lágrimas Van a empezar a derramarse ¿Por qué? Porque con la presencia De Dios Nadie puede resistir Hermano Y no solamente eso Respeten este lugar También hermano Hay que respetar este lugar Algo que decía el pastor En el principio Que cuando invitó A los hermanos de la cámara Que los quería bien vestidos Dije yo Gloria a Dios Hermano pastor Sí Porque este lugar Hay que respetarlo Sí o no Sí hermano Hay que respetarlo Si estuviéramos Si estuviéramos En el tiempo de la ley Ay hermano ¿Sabe qué pasaba En el tiempo de la ley Cuando un sacerdote Subía torcido Aquí arriba del altar Salía quemado Calcinado De una vez hermano Sí Hoy no Hoy suben hombres Con dos, tres mujeres Aquí arriba Y no pasa nada Hoy pasan jornicarios Aquí arriba Y no pasa nada Hoy pasan hombres Que están recasados Con la mujer que tienen O sea dejaron sus esposas Hoy viven con la que tienen No es su mujer Ni casados Están los sinvergüenza Y ahí están Arriba del altar Y no pasa nada No pasa nada ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo De la gracia Pero la gracia un día Se va a terminar Y todos aquellos Que blasfemaron Y se burlaron de Dios Van a recibir su recompensa También Este lugar hay que respetarlo Miren Algunos suben hasta payasos Aquí arriba Para hacer reír a la gente Esto no es circo Señores El circo solamente Está allá en el pueblo En la feria Allá están estos atarantados Aquí no es circo Esto es casa de Dios Y puerta del cielo Mi hermano La casa de Dios Hay que respetarla Pero ¿Sabe por qué Se ha perdido el respeto? Ya voy terminando hermano ¿Sabe por qué Se ha perdido el respeto? En la casa de Dios Porque la alcahuetería Ha entrado Y no le eche la culpa Al diablo Lo culpable Es usted alcahuete Porque hoy la gente Toda le dice la culpa Al diablo hermano Si Tuvo al diablo hermano Se acabó la internet Al diablo tiene la culpa No siempre es el diablo hermano Se quemó una bocina El diablo No hombre Usted instaló mal La luz no aguanta Si Y por esas causas Que hoy mi hermano Se está corrompiendo Todo esto Por causa De la alcahuetería Y no crea usted Que solo aquí Cuando me invitan a mí Afuera a predicar Yo vengo a dar duro No hermano Allá por mí En la iglesia Donde estamos Y mire hermano Hace un día Predicamos un mensaje Allá en la iglesia Donde estamos Que cree usted Que pasó Montón Que se pusieron A pie En trompudos Hermano Algunos músicos Porque hay No creo que Músicos 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 Allá había Unos músicos Que estaban Más de murmurar Los ingratos Por la palabra ¿Sabe por qué? Porque estos ingratos Hermanos Se andan tomando Los raptos A escondidas ¿Para qué toman Raptos? Que drogadictos Son ustedes ¿Drogadictos Son ustedes O qué? Solo falta Que anden Arriba Al altar Ahí Haciendo Sus mates Haciendo Rifando Ahí Que son De la Mara 40 Eso Único Que le Falta Cuando se Toman Esa cosa De raptor Hermano Porque eso Los pone Locos Los pone Atarantados ¿Saben qué tomen? Vitamina Suero Eso sí tomen Suero Los pulmones Miren Necesitan Fuerza Hermano Con eso Cantamos Gritamos Cierna La garganta También Pero no se Atasque De raptor Porque el loco Va a terminar Endemoniado Va a terminar Y si es posible Hasta muerto Va a terminar Más de lo que ya está Póngase de pillas En la noche Va a haber más Palabras de Dios Mejor si se queda No se vaya a ir Que él sepa La noche No sea medio cristiano Está oyendo No sea igual Que la gente Que está en Juan 6.25 Que solo por la comida Seguían a Jesús No Venga Gócese Alabe a Cristo Desde que empezó Hasta que termine Usted vive cerca Yo vengo Casi 6 horas De camino Hermano La hermana solista Viene también de lejos Hermano Los hermanos Creo que vienen de lejos Son los primeros que vienen Y son los últimos Que se van Pero guardémonos Para Dios No corrompa La alabanza Cántele a Dios Como debe de cantarle Deje de estar Cantando Merengue Ven y bachat Váyase al diablo Con su bachat Su bachat Su bachat Váyase al mundo Mejor Hace gritar Y brincar A la gente Allá afuera Quiero invitar A los hermanos Vamos a orar Por sus Semillas Por su Bendición Que trajo En el altar Venga para acá Los hermanos Que trajeron Todos Su primicia Sus Sus diezmos Sus ofrendas Traiga lo que trajo Del fruto De su Siembra Venga para acá Hermano Y si va Y si va Para presentar Un niño También para Dios Pues tráigalo Para acá Vamos a orar por él Venga para acá Mis hermanos Mira esta caña Ahí Para que se les Endulce el corazón A los hermanos Que hoy están Ahí bien bravos Quédale un canutillo Cada uno Para que comas Dulce Banano también Limón Para los que se pusieron Más bravos Para que se pongan Más arrugados Su cara Amano Dios les bendiga A todos Los que trajeron Sus primicias El fruto De sus cosechas Que bueno hermano Yo les voy a decir Algo con todo mi corazón En estos tiempos En estos tiempos Que estamos viviendo Ahorita Pues a veces El hermano Siembra su cosecha Que a veces Viene la plaga Hermano ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Si yo entrego Mi primicia Tranquilo hermano Tranquilo Tranquilo No se desespere usted Recuerde que no Todo el tiempo Vamos a reír Va a haber tiempo Que vamos a llorar Recuerde que no Todo el tiempo Ay venga señor Que bueno Gracias por la bendición Está bueno hermano ¿Se acuerda que dijo David? El señor es mi pastor Y nada me faltará ¿Está oyendo? Nada me faltará Cuando dicen Nada me faltará Tanto como lo bueno Y lo malo No nos va a hacer falta Pero Dios Está con nosotros Oremos Cerremos nuestros ojos Y digamos Padre muchas gracias Muchas gracias Te damos en esta tarde En el nombre de Jesús Hoy Padre Celestial Presentamos Estos frutos Padre como dice Tu palabra Honra a Jehová Con el fruto Honra a Jehová Con tus bienes Y con el fruto De tus graneros Dice tu palabra Y rebosarán Dice tus graneros De mostro Esa es una promesa Padre Esa es una promesa Una promesa Padre Celestial Con requisitos Hoy tus hijos Están cumpliendo Contigo papá Hoy tus hijos Te están honrando De esta manera Están presentando Padre Lo que tú les has dado Lo que tú les has proveído Como dice tu siervo Abraham Te lo he recibido De tu mano De eso ellos Te están dando Padre muchas gracias Muchas gracias Por esas cosechas De maíz Gracias por esos cultivos Gracias por esos animales Gracias por esos frutos Por esas plantas Señor En la cual yo sé Que tú les has permitido Que den frutos Señor Y hoy tus hijos Presente en esto Padre delante De tu altar Bendigo Padre la vida De cada uno de ellos Padre en el nombre De Jesús También Padre Celestial Presentamos Esas ofrendas Esos tiemos Padre Celestial Como dice tu palabra Probame ahora en esto Y vas a ver Si no abrirá La ventana de los cielos Y voy a derramar Bendición hasta que Sobreabunde Padre Y la primer bendición Que tú has mandado Para tu pueblo En la salud En la medicina A través de tu palabra Y hoy Padre Tus hijos Están sanos Tus hijos Están fuertes Tus hijos Están vigorosos Gracias por esa bendición Ahora solamente Te pido Señor Que santifiques Padre Y que recibas Lo que ellos Están presentando En esta tarde En el nombre Poderoso de Jesús Bendice a tu pueblo Y a tu iglesia A las familias A todos Padre Celestial Como también a los colaboradores De esta actividad Bendiga a tus siervos Aquí en Guatemala Y fuera de Guatemala Y en la Unión Americana También papá Muchas gracias En el nombre Poderoso de Jesús Te damos gracias Padre Gracias hijo Y gracias te damos Espíritu Santo Amén Y amén Que el Señor Lo bendiga hermanos Y En la tarde Estaremos compartiendo La palabra de Dios Si es La voluntad de Dios Así que bendiciones a todos Y el tiempo con nuestro hermano Coordinador Bendiciones hermano Bendiciones